Bueno, muy buenas tardes, por la hora que es. Hemos venido a la escuela de chocas de la raga, pero las más pequeñitas, ¿vale? Porque ese refrán que dice que la raga más y mejor aquí a valientes no nos gana nadie, desde luego. Llevan muy poquito tiempo, las que más llevan, llevan un año y las otras, que son casi la mitad, llevan desde octubre. No hemos querido dejar pasar esta ocasión de celebrar con nosotros la fiesta del medio ambiente, gracias a la comunidad de Validio por contar con nosotros y llevar la Jota Navarra, nuestro folclore tan querido, por todo donde haga falta. Estamos encantadísimos, hemos preparado tres cositas que son las que mejor les salen, porque ya les digo que son de reciente creación esta escuela de Jotas, pero con todo el cariño para todos vosotros. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!